¿Qué es la prueba del COVID-19? ¿Cuáles son los factores que tal vez los hayan puesto en un alto riesgo de haber contraído el virus? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacerse la prueba, pero no están seguros, ¿verdad? Si es que necesitan hacerse la prueba, es muy diferente. Ahorita lo que les estamos pidiendo es que las personas que quieren hacerse la prueba difieran a las personas que necesitan hacerse. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo sé si tengo que hacérmela o solamente quiero hacérmela? Les voy a describir algunas situaciones que tal vez los hayan puesto en alto riesgo y ustedes necesitan hacerse el examen, ¿sí? El primero viene siendo que ustedes trabajan en un lugar de alto riesgo, por ejemplo, que están en constante interacción con el público. Si ustedes viven o trabajan en una situación grupal, si ustedes son un trabajador esencial, si tal vez un médico o su proveedor de salud le recomendó o le aconsejó hacerse el examen, si ustedes están presentando síntomas de COVID-19, o si tal vez ustedes estuvieron expuestos a una persona que salió COVID-19 positivo. Ahora, este último sí depende de cuatro factores si es que ustedes estuvieron en contacto directo con esta persona. El primero viene siendo si estuvieron en contacto directo por más de 15 minutos, ¿sí? Si ustedes estuvieron en un espacio interior y ninguno utilizaba mascarilla o bien si no practicaron seis pies de distancia uno del otro, ¿sí? Es importante que ustedes sepan dónde pueden ir a hacerse estas pruebas. Pueden ir a laboratorios, a clínicas, hay muchos lugares, salas de urgencia donde hacen las pruebas del COVID-19 o bien pueden ir a las clínicas comunitarias que tiene el condado, por ejemplo, en el Santa María Fair Park, en el Earl Warren Showground, en Santa Bárbara, en el AMR Training Center de Buellton y en estos lugares pueden ir a hacerse el examen. Pero si no están seguros, llamen a su proveedor médico y ellos les pueden dar más guianza, tal vez hasta les aconsejen que se queden en su casa para que ustedes estén en aislamiento y no pongan a otras personas en riesgo de contraer el virus. Gracias.